La misteriosa varazón de más de 300 ballenas en las costas chilenas, o la proliferación de algas que ha puesto en jaque a una veintena de centros de cultivo de salmón en el sur del país, son ejemplos de los misteriosos fenómenos cuyo esclarecimiento requiere de científicos dedicados a su estudio. Pero a juicio del presidente de la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, Marcelo Campos, en nuestro país no existe el suficiente apoyo a la investigación marina. En este país uno de los grandes problemas que tenemos son el financiamiento de la investigación, en todas las áreas, pero particularmente en el área de las ciencias del mar y en el área de la tecnología del mar, la investigación se sustenta con muy pocos recursos. Una falencia que no se condice con un país que es líder en la producción acuícola y pesquera. Nosotros en Chile nos vanagloriamos de ser los segundos productores a nivel mundial de salmones, pero no somos los segundos investigadores en el área. Aquí nosotros, si queremos ser líderes en producción, también tenemos que ser líderes en investigación. Si nosotros somos líderes en producción de harina de pescado, también tenemos que ser líderes en la investigación que va a sustentar esa actividad económica, esa actividad productiva. Yo siento que lamentablemente estamos explotando, a veces estamos sobre explotando, pero no nos estamos preocupando de efectivamente hacer la conservación que se requiere. Otra inquietud de Campos es por qué, a diferencia de nuestros competidores, Chile aún no cuenta con un ministerio de pesca. Llama la atención que países con los cuales nosotros tenemos relaciones comerciales, relaciones parecidas, como por ejemplo lo que ocurre en la salmonicultura con Noruega, Noruega tiene un ministerio de pesca. Chile no tiene ministerio de pesca. Y por lo tanto, incluso en las conversaciones bilaterales, de repente uno se encuentra con que un ministro conversa con un subsecretario y eso, protocolamente, a veces suele ser complejo. La falta de políticas estatales se ha traducido también en un creciente desinterés de los jóvenes por estudiar carreras relacionadas. Una de las grandes preocupaciones que nosotros también hemos tenido como Sociedad Chilena de Ciencias del Mar es la baja de ingresos de estudiantes a las carreras de Ciencias del Mar, lo cual determinó hace unos años el cierre de algunas carreras en algunas universidades. A esto se suma la fuga de investigadores. Efectivamente hay muchos profesionales que han estudiado en Chile y que por las pocas posibilidades de trabajo posteriormente han terminado yéndose del país o quedándose en los lugares donde han hecho su estudio de posgrado, preferentemente doctorado. Con 55 años de existencia, esta organización sin fines de lucro, que reúne a unos 300 científicos, trabaja para fomentar la investigación marina. Una de sus iniciativas más importantes es el Congreso de Ciencias del Mar, que este año llegará en su trigésimo sexta versión. Al realizarse en la Universidad de Concepción, el encuentro pondrá su acento en la sustentabilidad de los recursos, con la presentación de más de 400 trabajos sobre la materia.